Curiosidades y más presenta, Lucerito Mijares confiesa que las críticas sí le afectan. La joven hija de la cantante y actriz Lucero y el cantante Manuel Mijares está ganando más popularidad en redes sociales con cada uno de los videos que comparte en los que además de demostrar un gran talento como cantante, deja ver su divertida personalidad. La adolescente se ha ganado el cariño de miles de fans, sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para Lucerito Mijares, quien confesó recientemente que los consejos más importantes que le han dado sus papás famosos tiene que ver de cómo enfrentar las críticas. La adolescente declaró que algunos comentarios malos que ha recibido sí le han hecho un poco de daño, por lo cual el secreto de oro que aplica es no hacer caso de ningún tipo de comentarios, ni los buenos ni los malos. A veces sí hace bastante daño y a veces son muchos más malos que buenos, entonces pues pienso dejarlos pasar, reveló la adolescente anteriormente. Y es que la mamá de la cantante declaró que la atención mediática es algo muy nuevo para Lucerito y está aprendiendo a lidiar con ello. Es que imagínate, yo como digo, ni es artista todavía, entonces a la pobrecita sí le da muchísimo nervio y se siente así como que no sabe ni qué onda, comentó Lucero hace algún tiempo para el programa El Gordo y la Flaca, pero bueno, la verdad es que les agradezco su amabilidad siempre con ella, añadió la cantante y actriz. Las colaboraciones que Lucerito Mijares ha hecho con sus padres han causado sensación y los fans esperan ver más proyectos suyos, sin embargo por el momento no ocurrirá ya que Lucero y Mijares quieren que su hija Lucerito se enfoque en sus estudios académicos. Todavía no hay debut, lo que pasa es que no es un lanzamiento, es lo que no entendió la gente y ha cantado porque a mí me encanta como canta la nena y a su mamá también le encanta y básicamente no es que le estemos lanzando al estrellato, ya en su momento ella decidirá, declaró Manuel Mijares. Lucerito Mijares confesó que ella sí piensa en dedicarse a ser artista, pero por el momento sus padres esperan que primero acabe de estudiar. Se irá probando, pero realmente las apariciones hasta ahora no es un lanzamiento, de que la estemos aventando, señaló Mijares. Hace unos días Lucerito debutó en el teatro musical con una participación especial en la puesta en escena La Jaula de las Locas, de la cual es una gran admiradora. Tras esta presentación Lucerito Mijares dejó ver que además de tener talento como cantante, posee dotes como actriz que heredó de su famosa mamá Lucero. Además la cantante Lucerito Mijares se dejó ver como nunca antes con un vestido y un maquillaje que llamó mucho la atención. ¿Y a ti qué te parecen las declaraciones de Lucerito Mijares? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo con tus familiares y amigos y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y te estaré esperando en el siguiente video.